¿Qué es el desarrollo integral de la persona? 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 Arrancamos el proceso, apareció el ángel, Banco Colombia, que dentro de su lineamiento estratégico, la sostenibilidad, particularmente en la parte social, es fundamental. ¿Qué es el desarrollo integral de la persona? ¿Qué es el desarrollo integral de la persona? ¿Qué es el desarrollo integral de la persona? No puede separarse de la responsabilidad del ser y del saber. Y a través de este esfuerzo conjunto, digo conjunto porque no es solamente del lado de Conecta hacia ellos, sino de ellos hacia nosotros y hacia ellos mismos. Es el camino, es la forma como podemos nosotros transformar esas vidas y darle a la sociedad personas que van a tener un futuro diferente. Puede que estén con nosotros dos, tres años, quisiéramos que se quedaran más tiempo, pero sí estamos seguros que ese primer pasito va a ser determinante en el proceso de desarrollo de estas personas. Así pues que siempre estamos comprometidos con construir el tejido social que requiere este país, sobre todo en ciudades que son más pequeñas, que son intermedias, donde las necesidades aún son mayores. Y no nos podemos olvidar de lo que está pasando en el campo y lo que está pasando en este tipo de ciudades en el país. Yo considero que un negocio, digamos no solo por lo social sería exitoso, sino que tiene que haber una combinación de factores, de que estemos haciendo algo socialmente bueno en términos de impacto a la comunidad, pero adicional que podamos disfrutar de unos beneficios desde el punto de vista de negocio. Son como las dos variables que se deben de unir para que una iniciativa de esta tenga atracción y se vuelva potente y exitosa en el tiempo. Montería nos sirvió como una sede laboratorio para muchas cosas, digamos desmitificar muchas cosas dentro de la operación. Digamos que lo primero es, nos vimos enfrentados en un inicio a un grupo de asesores, jóvenes, personas de escasos recursos, quizás algunos sin mucha formación financiera, que la primera pregunta que nos hicimos es, hombre, ¿esta gente con este perfil será capaz de brindar la asesoría a nuestros clientes? Y la verdad es que el resultado ha sido pues bastante exitoso. Algunos datos, este es el, nosotros medimos al contact center, a los asesores con algunas mediciones muy precisas sobre la calidad del servicio que ellos están prestando, mediciones que hacemos internamente y mediciones que hacen o encuestas que hacen nuestros clientes sobre el servicio. La operación de Montería tiene un excelente nivel de calidad, nosotros la calificamos muy bien y nuestros clientes la califican muy bien, inclusive mucho mejor que operaciones que tenemos en otras ciudades principales del país. El grupo Bancolombia ha definido como propósito generar preferencia y satisfacción en nuestros clientes, para generar igualmente una contribución al cumplimiento del sueño de los mismos. Dentro de nuestro propósito, hemos definido la inclusión y la sostenibilidad como uno de nuestros pilares estratégicos. Y para garantizar coherencia con estos pilares y con nuestro propósito, hemos decidido trabajar de la mano de Conecta, uno de los aliados estratégicos más importantes para el grupo Bancolombia, en este proyecto, el cual está transformando vidas, el cual está garantizando igualmente el cumplimiento de un pilar, que es la experiencia superior para nuestros clientes. Con este proyecto estamos cumpliendo muchos sueños de colombianos que en algún momento no veían salida a su situación económica, a una situación social que lastimosamente se ve en muchos de los rincones de nuestro país. Un proyecto que está completamente alineado a nuestra filosofía, a nuestro eslogan, es el momento de todos.